El Valle del Cauca se ha visto afectado por el paro agrario que se lleva en Colombia. La canasta familiar aumentó en los últimos días. La zanahoria, cebolla, alberja y la papa son los alimentos que han registrado las mayores salsas. En este momento se empieza a sentir un poco de desabastecimiento en cuanto a la papa, la cebolla, la zanahoria, tanto la cebolla larga como la cebolla cabezona. O las frutas, porque ahora acabo de comprar frutas, que a mí me gustan mucho las frutas. También el asunto de los verdes, la papa, todo ha subido el tomate. Hoy estamos sin muchas cosas, muchos productos que ya no los tenemos en esta galería y creo que en varias. Ya estamos como descaseando mucho de todos los productos de la canasta familiar. Por otro lado, tres días en la terminal de transporte de Cali completan viajeros venezolanos, ecuatorianos y peruanos que se dirigían al suroccidente de Colombia, debido a que el servicio intermunicipal no está operando por el cierre de la vía Panamericana. Las condiciones que hemos tenido han sido bastante fuertes, hemos tenido que dormir en el piso. De todas maneras, quiero aclarar que los directivos de la terminal han sido bien espéritos en atendernos. Quiero aclarar enfáticamente que nosotros en ningún momento hemos estado pidiéndole dinero a nadie. Somos 39 pasajeros, todos estamos unidos y de verdad les digo, esta es la primera vez en tanto tiempo que yo viajo que se da estos casos. Las directivas de la terminal de transporte y la comunidad están prestando el apoyo temporal a los damnificados por el transporte. A todos estamos tratando de hacerle su estadía lo más amena posible.